Quiero cantarle con amor al pueblo de mi corazón Esa salida su señor al que llevo mi inspiración A sus mujeres sin igual va mi ferviente admiración Porque ellas son el corazón de mi bello pueblo natal El mojo isleño popular va mucha gente a saborear Desde Aguadilla hasta San Juan hasta su playa todo va En cuanto a fiestas no hay que hablar Las de esas lindas son mejor Porque es allí una tradición Hacer a las buenas de verdad Su gente buena y servicial Le britan siempre su amistad Le harán sentir a usted feliz Y no querrá nunca partir Sus bailes son de lo mejor Porque estas buenas se llevan Desde la plena hasta el canzón Todo se va a ir a la perfección Saladas, saladitas, sí señor Ellas todas así son Saladas, saladitas, como la Pero que de esa lindas que todas son Vaya sigue Saladas, saladitas, sí señor Ellas todas así son Saladas, saladitas, como la Pero que de esa lindas que todas son ¡Ay, ay! ¡Ay, mujer! ¡Ay, papá! ¡Ay, papá! ¡Ay, papá! ¡Ay, papá! Saladas, saladitas, sí señor Ellas todas así son Saladas, saladitas, como la Pero que de esa lindas que todas son ¡Súbale! ¡Ay, papá! 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 ¡Ay, papá!